¿Qué es el laboratorio? ¿O ya está ganador Lula? ¿No es así? No, no es así. Y en el caso de Brasil, vamos, yo no dudo, yo no dudo, he sido reiterativo, de que Bolsonaro obtendrá su reelección. Yo creo, en lo particular, que van a forzar la segunda vuelta, lastimosamente no va a haber espacio para que Bolsonaro pueda obtener en primera vuelta el triunfo electoral. Sería algo genial, sería magnífico que sucediera eso como un mensaje político claro, contundente, real. El asunto es que esa manipulación política se hace constante, se hace fuerte, y tiene que ver precisamente con el espacio de lo que hemos siempre hablado, que el proceso revolucionario va más allá de quien ejerce el ejecutivo. El proceso revolucionario en Brasil, y por qué en Brasil hay cierto miedo, y por qué sí existe, pueden hacer todo este juego de impuestas, y saber que tienen unos trucos en la manga, y por qué Bolsonaro ha denunciado el problema que tiene a nivel del Corte Suprema, y con lo que han hecho en distintos estados, con el espacio del voto. ¿Por qué? Porque el proceso revolucionario penetró, penetró mucho más allá del ejecutivo. No solo penetró en el esquema comunicacional, ni en el esquema académico, sino aún teniendo el ejecutivo, una rama del poder. El resto de las ramas están penetradas, y mantienen un control político. ¿Eso es democracia? No, eso no es democracia cuando se entiende que aquello es un aparato revolucionario. Es un aparato que busca la transformación de un Estado, es un aparato que busca la toma del poder para transformar por completo al Estado y a esa sociedad, para lugares no positivos para la sociedad en ningún sentido. Porque hasta que la gente no termine de comprender que todo proceso de transformación socialista es negativo, de manera general, para la integridad de una nación y para sus nacionales, eso va a seguir teniendo un espacio dentro del esquema democrático que no es tal. Y entonces, ese peligro se hace constante. Es realmente preocupante, y por eso es que siempre es bueno señalar esto desde el punto de vista ideológico y denunciarlo desde el punto de vista ideológico, para que se pueda comprender el daño, para poder hablar de manera clara a la sociedad, y que la sociedad empiece a ser un poquito más consciente con respecto al voto. Respecto al voto, que es un punto que es bien importante. Lo hemos conversado en otras oportunidades y quiero reiterar, no hay, no hay en el mundo actualmente ningún lugar donde existan elecciones libres. Simplemente eso se acabó. Lo único que cambia es, ¿la sociedad va a aceptar el fraude? Sí o no. El fraude lo hacen, lo ejecutan, conscientes de que pueden mantener a la sociedad con la cabeza baja, que la sociedad va a aplaudir hasta el fraude. Pero en la sociedad donde piensa, el que quiera cometer el fraude, piensa que la sociedad se le puede levantar, que no lo va a controlar y que esa acción puede simplemente barrerlos del mapa, el fraude no se ejecuta. Yo creo que poco a poco están empezando a entender que no es bueno calentar al brasileño. Ojalá, ojalá eso ocurra, porque en realidad el panorama está muy feo en toda América, en Argentina ni hablemos. Ahora los estudiantes toman colegios y los destruyen. Como si todo este tiempo de no ir a clases por dos años durante la pandemia no hubiera sido suficiente, ahora se les ocurre tomar colegios. Es muy difícil entender la mentalidad de esta gente, gente joven, destructiva. Es que lo primero que hay que entender es no intentar entender la mentalidad de esa gente joven. Hay que entender la mentalidad del esquema socialista. ¿Qué es ese común denominador? Destrucción. ¿Dónde está destruyendo hoy la educación? ¿Qué está generando al hombre nuevo socialista? Es decir, a un animal, a un tarado, a un hombre infantil cargado de resentimiento, imbuido en la estupidez y con un revanchismo eterno. Una persona sin ningún tipo de visión de país, de estudio, de desarrollo, de orden, de justicia, de lealtad, de patriotismo. Está generando basura. Y eso es lo que hace el socialismo. Entonces, si nosotros entendemos el principio ideológico de cada una de estas acciones, podemos entender por qué cada una de estas acciones están amarradas a esa razón. Y explicarla de manera clara para que la gente pueda transmitirlo de manera clara. No es el asunto de que esta generación joven es destructiva. No, esta generación joven fue adoctrinada. Está siendo llevada. Hay cualquier cantidad de dinero colocado en esos espacios para ir generando este tipo de caos. Esa generación joven acepta que se le compre. Sienten una necesidad por el ya, por el ahora, y se dejan corromper en todos los sentidos. No empiezan en ningún momento en el mañana. Es una generación joven que le mataste la visión de compromiso futuro y responsabilidad. Por eso es que es tan importante entender eso siempre desde el punto de vista ideológico. Cada vez que Bolsonaro, Meloni, Orban, Trump, se basan en el mismo principio que yo vivo repitiendo constantemente. Es ese individuo, familia, sociedad, nación. Ese respeto de la idea toda, en principio, de cada uno de los nombres que mencioné en la visión de nuestro Señor, de Dios. Cada una de este tipo de cosas son las más atacadas por una sociedad que está absolutamente corrompida. Corrompida por una estructura mediática que se encarga de corromper y hacer que esa sociedad cometa actos como ese. No saber interpretar bien que todo esto forma parte de un mismo eje que busca un proceso de transformación negativo para nuestra sociedad es lo que ha dado espacio para que se reproduzcan cada uno de estos esquemas. Que simplemente se pueden tomar fotos en cada uno de nuestros países y encontrar el común. Ver como cada una de estas naciones ha dejado el resultado de lo que vive Venezuela hoy. Venezuela es reflejo de cada una de estas operaciones a mayor o menor nivel. Perdón, a mayor o menor nivel, buscando ese esquema, destruir todo, desde la identidad hasta el mañana. Claro, creen que con el lenguaje inclusivo todo va a ser mejor. Yo te puedo decir todas, todos y todes, pero sigo viviendo en un espanto de gobierno. ¿Y de qué me sirve cambiar una letra? Y es que entran en el esquema de que es no superarme. Ok, ya admites, no voy a superarme y ahora lo que quiero es el revanchismo, volver al otro mal. Entonces va generando toda esa sociedad de resentidos. Y eso es el gran triunfo del socialismo. El socialismo siempre va a trabajar en pro de una gran nomenclatura. Una nomenclatura, en el caso de Venezuela, es una nomenclatura que exhibe de manera vulgar su riqueza para hacerse sentir, generar todavía más resentimiento, romper el tejido social, quebrar la identidad del venezolano como nación. Es un trabajo que tiene que ver con mucho de lo que yo he especificado, de cuál es el futuro que pinta la revolución para Venezuela. El futuro que pinta la revolución para Venezuela no es el de Cuba. Lo que crea la revolución es cosas como Somalia, como Iberia, donde simplemente la destrucción del tejido social genera un espacio donde es imposible la reunificación para poder cumplir con la meta país. Entonces, eso es lo que busca este tipo de procesos revolucionarios. En el caso venezolano, esta fotografía de lo que se está haciendo, de lo que se está viviendo, fuera de nuestras fronteras. Este malestar que están sintiendo muchos países con grupos de venezolanos que eso, que eso es mala hierba, es parte de ese efecto, es generar esos quiebres. Nosotros hablábamos hace mucho tiempo sobre ese nuevo mapa latinoamericano, hablando sobre las divisiones en cada uno de nuestros países, por problemas regionales, por problemas indígenas, por problemas de tipos específicos. Y especificamos que en Venezuela nada de eso existía. Y para generar el proceso de división de Venezuela, tenía que venir precisamente de un proceso de romper el tejido social, buscando separar al venezolano, generando divisiones, tanto políticas, hasta del punto de vista religioso, del punto de vista familiar, buscando generar esquemas, y este esquema donde el venezolano empieza a rechazar al otro venezolano, sin que vaya por el medio ninguno de los esquemas anteriores, ni políticos, ni religiosos, ni raciales, ni nada de eso. Simplemente te tengo que rechazar porque estás haciéndole daño a la imagen que ellos vieron. Es grave y lo saben hacer muy bien. Sí, vaya que sí. Noel, ya se nos está yendo el tiempo, pero a veces hay cosas que no entran en mi pobre cabecita. Por ejemplo, te comento en una red social, alguien puso que estaba decepcionado porque Alberto Fernández había prometido la igualdad, sin darse cuenta que está logrando todo lo que él prometió. Está igualando a todo el mundo en la miseria. ¿Qué esperaba? ¿Que fuesen todos millonarios? Sí, hay gente de sumamente pendeja. Pero la cultura del trabajo ni hablemos. Ah, no, se va a destruir el socialismo de una manera muy eficaz siempre. En cualquier lugar del mundo. Acostumbrados a vivir de papá Estado, aunque lo que me da no me llega a 15 de cada mes. Pero seguimos votando lo mismo. Exacto. Por eso es que hay ejemplos en el mundo que ayudan a entender este tipo de situaciones. Por el proceso de la reunificación alemana, la Alemania realmente democrática, la Alemania federal, al reunificarse con la Alemania soviética, en contra de eso, una sociedad podrida, una sociedad totalmente que juraba que la igualdad es posible, aunque estuviesen en la miseria total y no era una sociedad productiva. Enseguida se volvió una sociedad productiva y una sociedad que logró avanzar. Es importante y la base de eso es un liderazgo con un mensaje claro. Sacar el liderazgo podrido y dar un mensaje donde se respete al individuo y que el individuo encuentre sus valores y los motivos para luchar en todo sentido. Familia, sociedad y nación. Saludos. 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 Saludos.